El número de muertos en España a causa de las recientes lluvias torrenciales y el desbordamiento de ríos y embalses ha ascendido a 158, la mayoría en la comunidad autónoma de Valencia. A casi 48 horas del desastre, decenas de personas permanecen desaparecidas y sus familias continúan buscando desesperadamente noticias de su paradero. El único dato alentador es que el temporal, conocido como gota fría, está comenzando a remitir, lo que podría evitar una mayor tragedia en las próximas horas. El gobierno español encabezado por el presidente Pedro Sánchez ha movilizado más de 1,200 soldados y expertos en rescate para ayudar en las zonas afectadas, donde muchas carreteras han quedado intransitables y los servicios de electricidad y telefonía siguen colapsados. Las operaciones de rescate enfrentan dificultades ya que muchas personas podrían estar atrapadas en sus hogares o en azoteas a la espera de ayuda. Además, el daño en la infraestructura ha dejado a muchos sin acceso a agua potable y servicios básicos. La atención se centra ahora en el este de Cataluña, donde se ha activado la alerta roja por la llegada de más lluvias torrenciales, atribuibles en parte al cambio climático y el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo. Las autoridades continúan trabajando para mitigar los efectos de esta catástrofe natural y proporcionar asistencia a los afectados. Informó Carlos García, PSN Noticias. Kataluña...